Yo al ver tu amor puesto en la cruz Yo entendí que tú harías todo por verme feliz Sé que tú conoces mis pecados, lo que soy Todos mis anhelos y adónde voy, lo sabes tú Tu amor es grande y no te fijarás En esta maldad que hay en mí Te entrego todo lo que soy, lo que seré Te entrego, te entrego mi voz, esta canción Te entrego mi locura y mi maldad, límpiame Te entrego todos mis pecados, borralos Te entrego, te entrego Hoy comprendí que no hay límites para ti Sé que tu amor me sanará, limpiará mi corazón Sé que tú eres un padre de bondad, de amor Un padre de piedad y compasión Tú eres el perdón Tu amor es grande y no te fijarás En esta maldad que hay en mí Te entrego, te entrego, todo lo que soy, lo que seré Te entrego, te entrego, te entrego Te entrego, te entrego mi voz, esta canción Te entrego, mi locura y mi maldad, límpiame Te entrego, te entrego, te entrego Todos mis pecados, borralos Te los entrego, te entrego, te entrego Te entrego, te entrego Y te entrego, te entrego Te entrego, te entrego